Vamos al tema. Continúan las estafas a través de redes sociales en el país. Indotel anuncia medidas para combatir el problema. Las estafas en línea, especialmente a través de redes sociales, se han convertido en una modalidad común utilizada por redes criminales en República Dominicana. Cada vez son más frecuentes las denuncias de personas que han sido víctimas de este tipo de fraude en todo el territorio nacional. Las autoridades han revelado que la mayoría de estas estafas se originan desde las cárceles del país. Como respuesta a esta problemática, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones Indotel anunció la transferencia de 300 millones de pesos a la Procuraduría General de la República para la instalación de bloqueadores de señal en los centros penitenciarios. Esta medida busca frenar las operaciones de los delincuentes que utilizan dispositivos móviles dentro de los recintos carcelarios. En el día de ayer, el comunicador Yerjan Lantigua, parte del staff de este programa, fue víctima de un intento de estafa de esta índole, lo que resalta nuevamente la gravedad de esta problemática. Ellos no sabían con qué se estaban tirando. Buenos días, Carolina. Buenos días, equipo. Buenos días, amado José Rosa. Buenos días, Yerjan. Y buenos días a toda la gente que está con nosotros. Gracias. Pues vamos a la pregunta. ¿Cree usted que la implementación de bloqueadores de señal en las cárceles será efectiva para reducir las estafas realizadas a través de las redes sociales en el país? Háganos el feedback. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Cree usted que la implementación de bloqueadores de señal en las cárceles será efectiva para reducir las estafas realizadas a través de redes sociales en el país? Muy bien, Carolina, adelante. Bueno, hace un tiempo en este país entendía que en las cárceles se habían implementado lo que son los bloqueadores para evitar el uso de tecnología dentro de los recintos. Pero evidentemente vemos y observamos y sabemos que no es así. Desde aparatos satelitales de alto nivel o tecnológico encontrados, desde redes instaladas de sistemas de cámaras en los recintos, y ni decir la cantidad de ciudadanos que han sido estafados a través de mecanismos tan sencillos como las redes sociales o WhatsApp con el uso del teléfono. Queda evidenciado una vez más con lo sucedido a nuestro compañero en el día de ayer y de alguna forma los casos que de manera constante sabemos que continúan pasando en el país. a través de las cárceles este tipo de estafas y que a la fecha no haya sido posible resolver este problema. Hace unos días el señor Guido Gómez Mazara, a través del Indotel, planteó o tomó o puso o iban a poner en acción iniciativas desde su institución, el Indotel, se supone que con otras instituciones como la Procuraduría y todo el que tiene que ver con temas de seguridad en los recintos carcelarios para ponerse de acuerdo, para poner o instalar bloqueadores, iniciando en La Vega, me parece que fue, si mal no recuerdo la información, que hace alrededor de un mes la tratábamos acá, no entendimos, estuvimos tratando de saber por qué en La Vega, dónde se va a iniciar el plan piloto, pero lo cierto es que aquí hay que de manera definitiva buscar cómo acabar con las estafas a través de las cárceles. En ese momento el señor Guido planteaba un porcentaje muy elevado que según ellos, desde el Indotel, pues tenían la información de que las mayorías de estafas en el país salen de los recintos. Ahora, hay dos cosas que entendemos que se deben de trabajar, que es bloqueando la tecnología, el uso o el acceso a las cárceles, pero el Indotel pone esto en acción. Y decía yo hace un mes, hay que preguntarle a la Procuraduría qué es lo que está pasando en las cárceles, que desde el Indotel es que tiene que tomarse la iniciativa para bloquear las señales en los recintos. ¿Y dónde está la función o el rol en principio, o que sea tomada desde otra institución, el control de los recintos? De las poquitas cosas que nosotros vemos que salen a la luz, que suceden en las cárceles del país. Otra de las cosas es una orientación importante a la ciudadanía, porque ayer ya no le pasó eso, porque es una persona orientada, maneja la información, un profesional del derecho, comunicador, experto en criminalística y demás, pero al ciudadano común que no sabe nada, le sacan o le quitan lo que tiene y lo que no tiene a través de este tipo de estafas. Entonces es importante que nosotros podamos ver acciones reales para resolver esta problemática. Hay que prestarle atención, señores, autoridades a lo que está pasando en este país, con el engaño a ciudadanos, poniéndolos en una condición o en una situación de vulnerabilidad, porque tú entiendes o quizás si no lo has cometido o has andado cerca de los mecanismos que ellos utilizan, te la puedes ver muy mal. ¿Por qué no realizar una campaña de orientación con el tema del código, del WhatsApp, que no se los reenvía a nadie? Porque la gente, ah, me hackearon el WhatsApp, a usted no le han hackeado ningún WhatsApp. Hackear es cuando desde otro lugar o a través de otros equipos hacen uso de sus cuentas. Pero cuando a usted le piden un código que de manera que lo engañan, ah, mándame este código, usted no le está hackeando nada, usted mismo es que le está dando el acceso a través de ese código de mensaje de texto para que puedan quitarlo, acceder a su WhatsApp y empezar a estafar a sus conocidos. Lo mismo con esas plataformas digitales de Facebook y demás, de Instagram. Entonces, sería importante que a modo de orientación, para que la gente escuche y pase la información a sus conocidos, nosotros escuchar lo que le sucedió ayer, en el día de ayer, para que se iba de orientación, si a él le parece plantear cómo fue la situación en la... que se pudo ver envuelto y que le va a pasar a cualquier ciudadano común, porque eso no va a parar ahí, porque se lo hicieron y no pudieron con él. Bien, gracias Carolina. Yeriana, adelante. Miren, precisamente le solicitamos a la producción el tema de hoy, porque la escalada en la metodología utilizada conmigo en el día de ayer me pareció genial. Genial. Miren, yo envié la foto, muchachos. Como yo soy abogado, tengo... Espérate, espérate, la foto no la pongan. Ah, tiene una... Hay una... Ah, no, 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 yo esa parte no la mandé, porque es innecesario. Yo mandé solamente la parte de la conversación para que la gente vea. Gracias, amado. Miren, como yo soy abogado, mucha gente me manda solicitudes a Facebook, yo a todo el mundo le digo que sí, porque por ahí no hay ningún tipo más que ellos puedan acceder a tu perfil. Entonces, me escribe, tengo la foto ahí, me escribe una persona, me dice hola, y yo en el momento no le respondí. Miren, hola, hey. E inmediatamente... En ese momento yo ni siquiera lo vi. E inmediatamente me hace una videollamada. Inmediatamente hizo eso. Atención a la gente que nos ve. Inmediatamente hizo la videollamada y dije yo, estos son estafadores. Esto es un truco. Luego yo, porque me gusta a veces jugar con los muchachos, yo le digo hola. Y vuelve y me hace una videollamada. Póngalo en full pantalla, pero que la gente lo vea. Inmediatamente yo le pongo el hola, porque ellos están pendientes. Vuelve y me hace una videollamada. Y me dice, hola, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Ok, pone. Minutos después, pero minutos después, entonces me escribe, me escriben de un número de WhatsApp, atención, Franklin Inver, que es el director de Cultura. Están utilizando tu nombre y tu imagen. Me escriben de un número de WhatsApp que tiene una fotografía de Franklin Inver. Mírala ahí. Tomaron una foto de él y montaron su nombre en ese número. Y como tú ves el número, tú crees que realmente es él que te está hablando. Un amigo. Claro, un amigo. Y miren, ¿qué pasa? Me escribe supuestamente Franklin Inver y dice, ojo, no es él, porque yo luego lo confirmé. Buenas tardes. Buenas tardes. Agarre por ahí. Ya está escribiendo mal. Mi intimado, pero la gente no ve eso. La gente va a decir que hay disestimado. Bendiciones para usted, la familia. Cuando usted pueda, escríbame que estoy un poco ocupado en una reunión. Me hace el favor. Eso es para que tú no lo escuches directamente a ello hablando. Bueno, y yo creo que todavía, yo creo que estoy hablando con Franklin. Le digo, saludo, cuénteme líder. Entonces, él me dice ahí y me manda un capture, que yo no lo voy a presentar acá, obviamente. Un capture. Un capture de supuestamente alguien que me esté estafando, que me está difamando, pues la realiza. mire líder, me enviaron esto. Alguien, la que me llamó, la persona que me llamó por Facebook, lo está difamando en las redes. Como usted es un hombre serio, yo le voy a poner en contacto con el coronel Arias. Oye esto, oye, qué metodología más eficaz. Yo le voy a poner en contacto con el coronel Arias del servicio de inteligencia para que le ayude con eso. No bien tú estás terminando de hablar con Franklin, supuestamente Franklin, te llama, te escribe el coronel Arias, vínulo ahí. Y entonces, toman una foto, toman un WhatsApp, le ponen una foto de algún coronel o de un oficial de la policía, que no sé quién es, y le ponen coronel Arias Vázquez. Miren si son inteligentes estos muchachos. Y el coronel me escribe. que va a otro nivel. Claro, por eso lo quiero, lo quise presentar aquí para que la gente vea qué nivel están estas personas. Dame un segundito. Buenos días, para que pueda hablar con tranquilidad. Buenos días, hermano. Buenos días, Yaljan, Carolina, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él. Sí, miren, me escribe supuestamente el coronel Arias. Todo poderoso. Pero yo todavía estoy creyendo que es verdad, alguien que intentó difamarme en las redes, que es verdad, y entonces me está, me escribe el coronel Arias en la otra imagen, el muchacho, y inmediatamente me escribe, me dice, saludo a la antigua, comete el error de que pone la antigua. Dije yo, aquí hay algo. Pero cuando ve que pasaron varios segundos, póngalo full pantalla, entonces me llama de una vez. Mírale, saludo, buena tarde. ¿Lo ven en el mismo error? Buena tarde, la antigua. Pues yo no soy un tonto. Entonces, le mando una nota de voz porque yo sé por dónde viene la cosa. Pero me interesa la metodología porque es muy buena. Y me llamó. Y me llama. El tipo es un iletrado, pero es un experto. Pero es un experto. Quien está dirigiendo es un experto. Entonces, me llama. Es un sociólogo. Sí. Me llama y me dice, la antigua, me llamó mi hermano, mi compadre, Franklin, de tal, que usted tiene una situación, deme toda la información, borre todas sus redes sociales, ahora mismo. Y le digo, no, hermano, yo no tengo que borrar nada porque yo no tengo ningún hecho para borrar mis redes sociales, que hagan lo que quieran. Y tú escuchas en el ambiente, oye, señores, oigan, esto es sofisticado, tú escuchas en el ambiente radio de policía, que me pareció extraño, uno no es un tonto. Tú escuchas los radios de la policía sonando alrededor del coronel y te crea un ambiente de que realmente están en un cuartel de la policía. Tú lo escuchas, pero la terminología que la persona estaba utilizando no era la adecuada con la investigación. Y me dijo, para investigarlo y ahora mismo dar con el paradero de esa gente. Yo, que manejo información de investigación, sé que eso no sucede así. Y entonces le digo, deme un momentito, coronel, me voy a comunicar con mi abogado, con el abogado, porque el abogado soy yo. Y me dice, no, no, tranquilo, no llame a nadie, porque si usted lo llama, entonces va a provocar que ellos oculten todo. Le llamo ahora. Y ahí entonces le escribo, póngalo full pantalla. Después que él me escribe, le digo, la verdad que ustedes son duros. Dígame, caballero, me dice él. Y ahí me bloquearon, porque sabían que ya yo lo había descubierto. Pero, señores, eso sucede para que usted tenga una idea en fracciones de segundo para no dejarte pensar. Fíjense ustedes que cualquiera piensa que la publicación, que yo no la voy a poner, pero es una publicación donde se me acusa de un hecho delictivo. Pero esa es tu hija. Sí, tomaron fotos de mis hijas, tomaron fotos mías y la publican. De las cosas que tú has publicado. Sí, exactamente, ellos hacen como un collage. Y entonces me acusan de un hecho delictivo que obviamente si tú eres inteligente y no lo has cometido, no tienes por qué asustarte. Pero la gente en el momento se turba, te dicen, borra tus redes sociales y tú inmediatamente vas y borra tus redes sociales. Y manipulan. Y te van manipulando. Está dando los pasos que ellos buscan. Claro, porque incluso el que me escribía, haciéndose pasar por Franklin Invert, me decía, haga todo lo que el coronel le diga. Ya. Haga todo lo que el coronel le diga. Esa era la primera caída. Señores, entonces miren, para que ustedes tengan la información, ellos normalmente utilizan siempre la misma metodología, te hacen una videollamada, te hacen, si tú abres la llamada, te hacen un capture y a ese capture le van a poner otra foto que es con la que te van a chantajear. Por un tiempo utilizan el mismo método y luego lo cambian cuando se dan cuenta que la gente se... Pero me parece muy interesante, me parece muy interesante el hecho de que te escriban a través de un WhatsApp con el nombre de un amigo tuyo y que ese amigo tuyo luego te refiera a un supuesto oficial de la policía para que te ayude. Es muy importante que la gente sepa este tipo de metodología. Esto se hace con la finalidad de que la gente entienda que no tiene por qué responder ni entender que es correcto o cierto todo lo que sale en redes sociales. Tenga mucha cuenta, tenga mucho cuidado, la gente lo chantajean, hacen que entreguen dinero, que depositen dinero en cuenta, tengan cuidado porque las redes se prestan para muchas cosas a pesar de las bondades que tienen, pero se prestan para muchas estafas y muchas cuestiones insanas. Francis, adelante. Bueno, la astucia de operar y fíjate que viene la creación del pensador que afuera lo hacía, pero ahora con un estado de tranquilidad para planificar y dirigir que es el esfuerzo que Guido Gómez Mazara ha interpuesto como grito de guerra, como grito de guerra a la llegada al Indotel, quien es el ente regulador de las telecomunicaciones inalámbricas, fijas y demás. y que de hecho es una labor que actúa en representación del Estado, pero con el espectro y las empresas que se dedican a vender estos servicios de internet, de datos y demás. que a las cárceles debe de llegar la verdadera actuación estatal para evitar que desde allí no solamente estos actos se realicen, está el sicariato que es gravísimo, robos, extorsión que es lo que vemos, la manipulación. Mira, ahora que tú dices sicariato, discúlpame un minutito, a ese muchacho que mató los dos jóvenes deportistas en la bomba que era de Plinio, ¿cómo se llama? La Fortuna, ¿te acuerdas? Sí. Cayó preso, cuando yo era procurador en ese tiempo, cuando fuimos a buscarlo a su casa, tenía incluso drogas, ese muchacho finalmente lo llevaron al CCR, en el CCR él tenía que salir de ahí porque en ese tiempo el CCR funcionaba como lo que uno aspiraba que funcionara, ya no, ya está vuelto igual que las cárceles tradicionales. Pues resulta que él golpeó un BTP para que lo sacaran de ahí, lo llevaron a una cárcel tradicional y posteriormente se descubrió que dos o tres personas que aparecieron muertos en el 9, entre el 9 y guerra y en la capital fue manejado por él desde la cárcel como la cabecilla de esa banda, desde ahí estaba dirigiendo su banda. Un sanguinario que debió de haber salido de la sociedad si así era. Pero entonces, cuando el Estado va a reaccionar y verdaderamente a atender la condición del CCR sobre todo de las cárceles del país, la victoria, donde la compañía de Helio Bosch tenía alrededor de 12 o 14 servicios desde la cárcel, que yo no lo puedo pagar mensual porque no puedo agregarle dos mil y pico de pesos a mi servicio, a mi comunicación personal o familiar. son las parábolas eso solo que se pudieron quitar porque yo me imagino que hay otros que no se le han podido quitar porque generan dinero y pagan pero además no hay ninguna por lo menos que nosotros sepamos no hay ninguna evidencia científica que diga que este es de las cárceles que se está llevando a cabo porque quizás tú dices ah esos son los presos pero para no investigarlo porque es más fácil si son los presos porque ya están presos pero pudiera ser pudiera ser que están operando eso que existan call centers fuera ¿verdad? la procuraduría ha desmantelado varios empresas de más de 50 personas también que se dedican al acto delictivo que ahí es que entra entonces la ley antilavado terrorismo narcotráfico y la ley de extinción de dominio es la que debe operar porque muchos centros de esos han estado operando en casas o edificios alquilados que los dueños saben a lo que se dedican y hasta se asocian ¿quiénes? los dueños de los edificios individuos que tienen propiedades como locales oficinas pero que su mundo viene del narcotráfico entonces operan junto a uno que le propone el asunto lo sé por un caso de Santiago y directamente el el inquilino era un consente pero el propietario de la consente clandestino no no operaba abierto abierto porque se suponía que reclutaba personas y demás y hacían operaciones para chiperos si los chiperos son los que te hackean la tarjeta la tarjeta y la cosa entonces eso lo demantelaron pero no hay consecuencias no ha habido consecuencias porque todavía nosotros estamos operando de forma inverbe sin conocimiento de una ley una normativa que procura reducir o controlar este tipo de operaciones donde también caiga el propietario de la de la de la del local en razón de que lo está utilizando para fines ilícitos porque la constitución dice que la propiedad se debe y todo lo que tú operes para fines lícitos cuando tú lo usas para otro destino esa ese destino te precariza la propiedad y es a donde el estado puede confiscar y hasta extinguir tu derecho bien mire yo voy a ser breve porque veo la cosa con una cierta claridad en el sentido siguiente en primer lugar la reprimenda que le da Carolina a la procuraduría con relación a la transferencia de 300 millones de pesos era así que sonaba los radios y la cuestión que está pasando pero tú sabes que los editores de audio los editores de audio tenemos una base digo yo digo tenemos pues yo tengo una base de datos en mi computadora donde todos esos audios están y tú nada más tú tienes que pegar bueno volviendo al tema mire lo que quiero decir es la reprimenda que le daba Carolina con relación a los 300 millones tiene sentido por una razón sencilla o sea no la reprimenda sino la transferencia porque la procuraduría trabaja sobre la base de un presupuesto que nunca le alcanza totalmente el presupuesto de la justicia se divide entre la suprema y la procuraduría regularmente 55 45 60 40 cosas más o menos por ahí lo que quiere decir que la procuraduría no tiene un excedente e incluso la procuraduría ni siquiera ha podido yo pienso que ha habido una cierta actitud me da la ganaria pero tampoco ha podido crear un sistema de seguridad social para sus miembros o sea para los magistrados fiscales y procuradores y esas cosas que debiera de ser limpiar la nómina porque hay mucha gente en la procuraduría que está metiendo una tarjeta de crédito una tarjeta de débito en territorio norteamericano cobrando un sueldo en el ministerio público y viven en Estados Unidos yo tengo conozco casos bueno pero olvidémonos de esa parte entonces Indotel no recibe beneficios de el estado dominicano de manera directa como presupuesto de la institución sino que Indotel pertenece a una entidad un organismo internacional e incluso al director le pagaban en dólares no sé si le seguirán pagando te la compro entonces que sucede yo pienso yo pienso que nosotros aquí lo que tenemos es no no solamente los bloqueadores señores la tecnología la tecnología se recompone se recompone a sí misma en poco tiempo usted verá que habrá un bloqueador de los bloqueadores o un desbloqueador de los bloqueadores un software lo que sea ahora donde que está el problema señores la fiebre no te enlazaban el problema está en los que cuidan los presos que son los que dejan meter impunemente los aparatos que ellos utilizan luego para estafar a la gente ahí es que hay que poner régimen está bien de que se pongan los bloqueadores porque te puede se te puede meter por una brecha algún que otro artefacto móvil un teléfono un ipad una una tableta una cosa de esas pero el tema está en la seguridad ese es todo el problema si hay seguridad si hay seguridad si no hay corrupción si no hay corrupción señores yo le voy a decir a usted una cosa yo no voy a dar nombre ahora el que quiera que se comunique conmigo yo le doy información en la cárcel de aquí ha habido gente que ha entrado siendo pobre y sale de ahí millonario ahora mismo hay un caso que fue un caso que yo maneje siendo procurador y uno de los involucrados era un muchacho de ahí de Loyola no tiene edificio y apartamento preso y como hay un negocio es corrupción el tema es corrupción el tema es acabar con la corrupción en las cárceles si no se acaba con la corrupción en las cárceles vamos a seguir en esto porque ahorita aparece un desbloqueador del bloqueo y volvemos a lo mismo pero si evitamos que el equipo le llegue a los presos de ahí que le llega señores ustedes recuerdan hace unos años de unas fotografías que andaban por ahí en redes sociales del probó de la cárcel en una cabaña con una chica y publicaron eso en redes no le digo más nada porque la chica también dime tú sabes una cosa que extrapolé tu propuesta o tu opinión a lo que ha sucedido con Bukele vamos a replicar a un Bukele en esas unidades que son las que nosotros tenemos control como autoridad señores es la corrupción tú me estás siguiendo un Bukele es arrancarse la vestidura ponerse el traje de tormenta agarrar el timón del barco esto se acabó aquí y llevarse incluyendo que si tienen que someter a coroneles generales policías junto con los presos el problema es ese esos son intocables esos son intocables porque es ahí tú sabes que el puesto de San Francisco de Macorís tiene su precio te voy a decir algo oye lo que te estoy diciendo el puesto de San Francisco de Macorís tiene su precio el que viene para acá tiene que pagar un cuarto para venir aquí como comandante de San Francisco señores las cárceles son un negocio pero claro viejo por eso es que pasan las cosas que pasan las cárceles son un negocio Gracias.